La biblioteca mexicana tiene el propósito de ser una ventana, una puerta abierta a los temas de interés nacional. A mí me resulta una colección útil por lo actual, por el tipo de gente que escribe, por la facilidad de los temas. Me imagino que los demás también. Es una colección que yo he buscado, que he leído, que he consultado, porque de todo hay en esos libros. Que tratan de una gran amplitud de temas, la educación, la música, el desarrollo de las ciencias en México, las ciencias sociales, las ciencias exactas, las ciencias naturales. Y bueno, creo que tienen muchas virtudes. Reúnen el rigor académico con la accesibilidad para un público más amplio y que tratan de temas que son muy relevantes. Pero hay nuevos temas, sobre los que no teníamos una versión totalizada, compleja de todo el país, que nos permiten ver a esta biblioteca como una serie viva, dirigida no solo hacia el pasado, para hacerle ir al presente, sino para mirar el futuro. No es un asunto trivial. Es probablemente la única colección que se ha preocupado sinceramente y profundamente por entender qué cosa es México ahora y qué puede ser México después.